Como ya es costumbre en los últimos días, en las instalaciones del Instituto José Cecilio del Valle se llevó a cabo una asamblea informativa por parte de la Plataforma de Lucha de Salud y Educación. Abordamos a algunos maestros que pertenecen a colegios magisteriales que se sentaron a la mesa del diálogo con el gobierno y estos respondieron. Porque la base andamos desde el inicio y queremos que el presidente llame a la base a dialogar y a rectificar los decretos que son dañinos para la educación y la salud pública de Honduras. Entonces, no sé por qué estos dirigentes se han atribuido de ellos, de su parte, a ir a negociar cuando no se les ha dado autorización de parte de la base. La base está ya sentada, que queremos que el presidente dialogue con los representantes de cada departamento, que son 18, y que estos dirigentes se unan a esta base de plataforma para salir de estos decretos nocivos que los están molestando en educación. No, en ningún momento, acordémonos que él está con el gobierno y que él siempre va a estar ahí porque él ha sido un dirigente que no ha estado realmente con las bases del magisterio, verá, y nosotros estamos encolerecidos porque él está negociando bajo la mesa y no le comentan nada a la base. Sí, o sea, yo no tomé el llamado esperando la respuesta de hoy, pero la verdad de las cosas es que yo ya tengo presión de los padres de familia de emigrados. Anoche me estuvieron llamando porque yo socialicé con mis padres la derogación de los PCM y hoy ya saben que ya están derogados. Por su parte, el vocero oficial de la plataforma de lucha nos dio a conocer cuáles son las perspectivas de cara al futuro cercano en cuanto a la lucha magisterial y de salud. Pues sí, ya nos hemos reunido, estamos ahora con la base hablando y estamos analizando la situación del problema aquí ahora, pero ya la base es la que se va a pronunciar. Y estamos conscientes de que lo que ha pasado es que siempre el gobierno trate de llevar agua a su marino o de sacar ventaja en todo esto. Sabemos nosotros que no nos incorporó inicialmente a la lucha, a las mesas, porque quería ser su propio grupo. Los PCM nunca ocuparon detectivos para derogarlos. La idea inicial era derogar y dialogar, pero el gobierno lo que hizo fue solamente derogar en presencia de algunos de su grupo. Son los que va a llamar después a la mesa de diálogo y en la votación posiblemente va a poner esos PCM de una manera disfrazada, nomás que vendrán con una legalidad porque posiblemente esos acuerdos de la mesa llegan al Congreso. Algunos maestros, por ejemplo, sabemos que la dirigencia tiene problemas serios. Si imagínense lo ilógico de esto, que algunos dirigentes fueron cuestionados por el secretario de la presidencia, Condefalco, millonario, y al día siguiente estaban reunidos, hicimos parte de la derogación. Entonces uno da la idea de que ellos tienen bastantes problemas. Lastimosamente hay maestros que le siguen en juego, que convocan a clases para dividir el movimiento, pero debe estar de respuesta, no crea que todo el mundo esté en las clases. La mesa está planteada para los sectores de salud y educación y puedan solucionar este problema a través del diálogo con el gobierno, luego que se eliminaran los PCM, por lo que ahora solo queda de que estos depongan sus aspiraciones para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Marcelo Castellón.